Hasta que llega el momento y me encuentro con el estafador A ver, si de verdad quieres salir de esa adicción de estafar Dame ese zorro ártico Y sin pensarlo me lo da Así yo me quedé flipando Hola rakitos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Esta vez estamos en Adopt Me Como ven con un nuevo invitado especial Que nunca ha pasado por este juego Y hoy día va a pasar para mostrarles a ustedes Como puedes conseguir amigos siendo Piggy Si que te digo que será un poco complicado Pero igual he decidido hacer este video porque digo Piggy ha pasado por Liberty County y ha destrozado la ciudad Piggy ha escapado de TikTok y ha perdido con suscriptores Incluso dándole un beso en la frente al que ganó Pero bueno, ese es otro tema Ha pasado ya el parkour de Tower of Hell Uno de los más complicados Pero no tiene amigos O sea, Piggy es solitario Entonces pues, ¿para qué ha entrado Adopt Me? Ya que los típicos juegos Adopt Me Me City ya saben, ¿no? Donde puedes conseguir hasta novia si te da la gana Pero Piggy no viene a hacer eso Porque yo le tengo prohibido a Piggy tener novia ahorita Porque es que, si se pone a ver el Whatsapp de Piggy Eso está ahí reventado el Whatsapp Que, oye, vamos a salir, no sé qué cosa Pero yo le tengo prohibido a Piggy tener novia Porque, mírenlo, todavía es un bebecito Ve esa cara de bebé que tiene Bueno, ahora sí, espero que estén listos Porque vamos con ellos Bueno, vamos a salir acá de la casa Pero, pero sí que antes de salir me voy a vestir un poquito Vamos a vestirnos Madre mía, cuántos trajes tengo acá A ver, no puede ser que no haya un traje elegante por aquí Vale, vale, vale He buscado acá, perfecto Vale, ya tenemos traje Madre mía, Piggy Pero eso ha sido un cambio de 180 grados Mírenlo ahora todo Lo guardamos y aquí está el Piggy guapo Ojo, muy típico que no puede faltar Nos vamos acá y voy a poner Soy buena gente Así que salimos de la casa Y vamos a ver qué amigos nos esperan en este día de al dormir Ahorita, como ven, es la noche en el juego Ojo, por allí hay una señora Voy a ir a saludarla, a ver qué tal Voy a empezar con un hola Señora, no corra de mí, por favor Que, por cierto, tengo un poco el chat buggeado, eh No me carga esto Vamos a seguirla, chicos, vamos a seguirla Madre mía, Piggy Si quieres conseguir amigos persiguiendo a las personas Oye, pero, ¿se está bañando o qué? Piggy, ¿pero qué haces? No te vayas, no te vayas Ya va, vamos a ver, vamos a ver No, no salgas, no salgas Por favor, salúdame Vale, vale Esta, esta no quiere nada con nosotros, eh Yo, yo me voy Yo no, no lo voy a perseguir más No te preocupes Voy a buscar a gente que quiera a Piggy Es que, de verdad, no tiene oficio Anda corriendo ahí por el mapa sin sentido Bueno, me voy a ir aquí a la, como entre comillas A la ciudad Por el hospital, la escuela, por ahí A ver si logramos conocer a algunas personas Porque esta es una zona, pues, como ya saben Donde pasa mucha gente Ojo, vamos a decirle Hola a este señor Este se habla español O por lo menos tiene la descripción en español Vamos a ver qué tal nos responde ¿Qué tal? Ojo, ojo Estoy viendo al primer posible amigo de Piggy ¿Cómo estás, amigo? ¿Será que puedes responder? No cuesta tanto, eh Ok, esto al mismo tiempo También es como una especie de experimento social Porque ahora le voy a decir ¿Y si te doy un canguro y koala? ¿Serías mi amigo? Vamos a ver ¿Taco el koala ahora? ¿Para que lo vea? ¡Sí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mire! Y me manda, y me manda para negociar Oigan, pero, qué persona, ¿no? O sea, en plan, le dices que si puede ser su amigo Pues si no quiere ser tu amigo Que diga que no y ya está Pero entonces le dices que Quiero, que le vas a dar un canguro Y le vas a dar un koala Y entonces se pone Uy, sí, ahora sí quiero ser tu amigo Madre mía Qué gente interesada No es un buen amigo para Piggy Está claro Vamos, que pensó que iba a dar el koala y el canguro Para que sea mi amigo O sea ¡Piggy! Pero de nuevo con tu cabeza Que te andas buggeando todo el rato Madre mía Qué gente más interesada Bueno, por lo menos Este fue el primero Vamos a ver si con otras personas pasa lo mismo Vale, estoy buscando gente por aquí Pero no encuentro a nadie Oh, oh, ojo, ojo Hola Vamos a saludarla Hola, ¿cómo estás, señorita? Espero que esté muy bien Yo aquí muy elegante, ¿eh? Para salir a caminar con este sol Pues qué mejor que este super traje ¡Eh! Pero que esa mon... Pero, pero ¿qué hace? Bueno, pues ahora tenemos... No sé si una amiga Es lo que tenemos en la espalda ¡Eh! Pero que si no... Si no habla español ni inglés ¿Qué es ese idioma? Mira, ¿eso es árabe o qué? Le voy a decir Hi, vamos a ver si... Si con un hola en inglés No logramos medio comunicar Porque es que está un poco complicado comunicarse Intentamos hablar como ella ¡Piggy, qué miedo! Dice que... Que soy Piggy ¡Qué miedo, dice! Pero que yo no soy Piggy el del juego No... No tengas miedo... No tengas miedo Hanna, Hanna, ¿dónde...? No, se fue Se fue, chicos, se fue Perdimos a Hanna Que se ha asustado Que ha dicho Pero... Pero no me atropellé Aquí, debajo de tu carro Tranquilo, ¿no? Ahí hablando Hola, ¿cómo... ¿Cómo están todos aquí? Yo aquí muy bien Disfrutando acá reparándote el carro, ¿no? Vale Miren, dice que Piggy No, pero no grites, no corra Pero porque dice ayuda No... Pero... Pero yo... ¿Pero acaso no ven Piggy el juego? ¿Qué? Por favor Que solamente soy un... Soy Piggy ya Y esta señora aquí Hablando Y no entiendo nada Si te doy un canguro ¿Serías mi amiga? ¡Ojo, ojo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Qué interesada! ¡Qué interesada! ¿Qué? ¿Qué antes? ¿Atei que tenía miedo a Piggy? Ahora... Ahora sí, ¿no? Ahora sí, pues... Pues muy bien, ¿no? Pues... Ahora sí quieres ser mi amiga Todavía no hemos encontrado a alguien Que entre comillas Quiera ser nuestro amigo Si no le ofrecemos algo Dos personas que hemos intentado Socializar con ellas Y esas dos personas Han sido interesadas No sé si será Por este servidor O no sé si será Porque en verdad La mayoría de las personas En este juego son así No me gustaría pensar eso No me gustaría pensar eso en verdad Pero bueno Hasta que llega el momento Y me encuentro con el estafador Bueno, supuestamente Estaban escribiendo en el chat Que era un estafador y tal Entonces yo voy Como siempre Intento hacer unos experimentos sociales Hace tiempo hice uno Donde estafo a un estafador Y le doy lección Básicamente Entonces luego aquí Le intento comprar un Puma ¿No? Le digo que confía en mí Y tal, obviamente Yo se lo quería estafar Para luego decirle Men, te lo devuelvo Pero admite que eres un estafador Que no vas a volver a estafar Es como cuando dicen Darle un poco De su propia medicina Le lo intento convencer Diciéndole que soy youtuber Que tengo más de mil suscriptores Para que confíe en mí Debido a que las cajas registradoras No hay forma de dar dinero Entonces él me dice Que le dé mi puesto de limonada Y yo Estás loco amigo O sea No te voy a dar mi puesto de limonada Para pagar el dinero Que habíamos acordado Entonces él dice Que no quiere Que no sé qué cosa Yo digo Men Si de verdad No eres estafador ¿Por qué tienes problemas Con darme el Puma primero y tal? Al final me dio La Pantera Básicamente Y luego él estaba ahí Como que si me estafan Carita triste Yo aquí le digo Wey Entonces ven para acá Que te voy a explicar una cosa Dice que si me pagara y tal Yo digo No le voy a dar el puesto Igualmente Porque un puesto Vale mucho más Que una Pantera Aquí le digo Que admita que es estafador Decía que él era estafador Que si es verdad Que era estafador Pero que ya no lo es Luego dice Que un amigo de él Héctor Eran amigos Y los dos estafaban juntos Luego Héctor Pues Digamos Como que lo delató Y ahora Él le cae mal A varias personas Por decirlo así Dice que quiere probar Que no es estafador Pero Héctor Le sigue diciendo Que es estafador Estafador Y todo el mundo Pues le cree más A Héctor que a él Luego Explica su historia De cómo lo estafó 30 veces El supuesto Héctor Y yo le digo Men El mismo estafador Que te estafó una vez Te volvió a estafar 15 veces Yo no me lo creía Chicos Yo le decía Men Por favor Sé sincero Porque quién se cree eso Que te estafen una vez Y luego Y te va a estafar 15 veces Nah chicos Yo creo que Ni el más despistado Se cree eso De verdad Yo le pregunto Que cuántas legendarias Estafó en sus tiempos Pues de estafador No Porque me dio Como curiosidad A ver cuánto Llevaba Y me dice 6 legendarias Que locura Yo aquí le digo Que pasó con esas legendarias Y dice Que cree Que las terminó Tradeando Yo lo que quería Es que me las diera Porque yo me iba a encargar De sortearlas Tipo Si de verdad Si de verdad Estás arrepentido Dásela a alguien Que de verdad Vas a darse Las personas Así random No tipo Si estás arrepentido De estafar No te quedes Con lo que estafaste Luego Él dice Yo le digo Sé sincero Di la verdad Él dice Que ya sé Que estás grabando Por lo de youtuber Y tal Yo le dije Pero no te subiré Como estafador Te subiré Como digamos Un héroe Un estafador arrepentido Porque muy pocos Estafadores se arrepienten De verdad Entonces Él va a contar La historia Y dice Que no metan A una amiga Que está involucrada En esto Así que bueno Yo voy a cumplir Le digo Voy a hacer un corte En esta parte Básicamente Nos contó Que pertenecía Ahí a una asociación De estafadores Básicamente Luego me contó Que la mayor pet Que estafó Fue un mono Ninja Neón Ahí montable Yo estaba ahí Como que flipando Le digo Oye ¿La tienes todavía? Dice que la intercambió Yo no le quería mucho La verdad Pero bueno ¿Qué quieres que te diga? Le digo ¿Qué tienes todavía De esas cosas Que estafaste? Y quiero que me seas sincero Por eso se lo digo Nos muestra Una patineta Que ahorita Pues nos la va a mostrar Y también Nos muestra Un zorro Ártico Y ahorita Lo va a mostrar También Al inicio Pues no me parecía Tanto para algo Que a una persona Que me había dicho Que había estafado Seis legendarias Que había estafado De todo Pero bueno ¿Qué quieres que te diga? Así que bueno Yo se lo pregunto A quien se lo estafaste Como para ver Si se lo podía devolver Dice que no se acuerda Así que dije Bueno Está bien Hagamos esto Le digo ¿Tú quieres salir del mundo De estafar? ¿No? En plan tipo Estás arrepentido ¿Quieres salir de ese mundo? Entonces Él me dice Que sí Pero es como una adicción Yo le pregunto Oye ¿Pero de verdad Estás arrepentido De lo que ha hecho? Entonces Luego le digo ¿Quieres salir de esa adicción? Porque él dijo Que es una adicción Entonces digo Que cuando estafas Por primera vez Estafas una vez Y vas a seguir estafando Luego dice Sí Quiero salir del mundo Eso de estafar Entonces yo le digo Bueno A ver Si de verdad Quieres salir de esa adicción De estafar Dame ese zorro Ártico Y ya van a ver Por qué No es que No es que me lo voy a quedar Para mí Tranquilo Yo le digo Que yo me encargaré De entregarlo a gente Pensarlo me lo da Así Yo me quedé flipando Luego digo Que como soy youtuber y tal Puedo sortearla Que de hecho La voy a sortear en este video Así que deja tu comentario Participo Hashtag participo En un comentario positivo Luego yo le digo Rase que está de testigo No vayas a pensar Que me lo voy a quedar yo Porque ya dije Que lo iba a sortear Rase que está de testigo Luego yo le digo Que eres el primer estafador Que veo que está arrepentido De verdad Y que actúa en consecuencia Porque no sé Si les ha pasado Que me he encontrado Con estafadores Que dicen Estoy arrepentido Estoy arrepentido Pero todavía siguen Con las pets que estafaron Y presumiendola Entonces no tiene sentido Entonces yo le digo Que si deja de estafar Va a poder ser Mejor persona Básicamente Le digo Deja de estafar Y vas a ver Como creces personalmente Así como Pues básicamente Como lo dice Como persona Que te va a haber mejor persona Y luego dice Lo prometo Yo digo Que entiendo Que quieres conseguir pets Pero estafar No es una opción Luego lo jura Yo de verdad Estaba bastante contento Lo digo Hiciste lo correcto Como les digo El primer estafador Que veo arrepentido De verdad Y también luego Se lo agradezco Porque me dio Tremendo videazo Chicos De verdad Oh Y de buena manera De buena manera No es que No fue un troleo Ni nada Simplemente Sino que Verdad Un video Madre mía Chicos Ni yo Me creo Lo que acaba de pasar Es el primer video De todo lo que he subido De Adon Me Donde encuentro A un estafador Arrepentido Y que actúa En consecuencia Me dio Las pets Que tenía De haber estafado Sin pensarlo Y bueno Pues como les digo Las voy a sortear En este video Así que deja Hashtag Participo En los comentarios Que voy a sortear La patineta Y el zorro Ártico Y apenas lleguemos A los 1160 Suscriptores Voy a decir Los ganadores De el sorteo Si quieren que siga Haciendo experimentos Sociales Así más o menos Como fue este Pues simplemente Deja tu like Que próximamente Es que tengo Unas ideas Que les van a encantar Pero por eso Para mostrar esas ideas Recomiendo que des tu like Pues bueno Si quieren que siga Subiendo experimentos Sociales Pues lo seguiré haciendo Madre mía chicos Que tanto Tanto Que sufrimos Y no pudimos Encontrarle Un amigo Piggy Es que de verdad